Pena es perdoner Yo te morí, te amo pero me cansé de ti Dame el último beso en la piel Dame un último beso porque no volveré Es la última vez que me verás llorar Es la última vez y nunca más sentirás algo igual Una vez perdoné un beso grabado en tu piel Otra vez sonreí, otra que te perdoné Nunca te negué mi amor, siempre aposté a nuestro favor Todo de mí te lo di, te amo pero me cansé de ti Dame el último beso en la piel Dame el último beso porque no volveré Es la última vez que me verás llorar Es la última vez y nunca más sentirás algo igual Hasta nunca más Hasta nunca más Hasta nunca más ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina